Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, la única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Closetero, hoy no te quiero hacer pensar, hoy te quiero hacer sentir, porque no sé en qué momento de tu vida te encuentres o por qué situación estás pasando, pero lo que sí puedo saber es que estás dando lo mejor de ti. Y contrario a lo que tú piensas, creo que lo estás haciendo increíble. Sé que a veces sientes que no te puedes levantar, sé que a veces también sientes que das pasos en balde, que no estás avanzando y que no estás logrando nada. Pero créeme que hoy estás exactamente donde tendrías que estar. Estás viviendo lo que tendrías que vivir. Créeme que al igual que tú, yo también estoy viviendo una lucha. Créeme que igual que tú, a veces se me hace muy complicado despertarme, levantarme y hacer lo que tengo que hacer. Y aún así me levanto todos los días. Probablemente me estás escuchando en el tráfico o probablemente mientras estás haciendo ejercicio. Sea lo que sea que estés haciendo, agradecete que te levantaste y que estás luchando por lograr ser una mejor persona. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Por favor, créeme que es válido a veces no quererte levantar. Por favor, créeme que es válido a veces creer que no estás logrando nada. Pero también es válido quitarte eso de la cabeza. También es válido darte cuenta y darte crédito de todo lo que has logrado. Todo lo que has sobrevivido y todo lo que has tenido que pasar para llegar hoy aquí. Créeme también que mucha gente no lo ha logrado. Si estás aquí es por algo, porque una oportunidad tienes, porque algo has hecho bien o no has hecho las cosas probablemente tan mal como tú lo crees. Pero si cambias tu óptica y si cambias la forma de ver, te aseguro que las cosas van a cambiar de forma. Si tú empiezas a ver que en algún momento algo tuviste que estar haciendo bien para lograr seguir vivo hoy, para lograr seguir respirando hoy, sea como sea, con los problemas que traigas encima, algo tienes que estar haciendo bien porque sigues aquí y porque sabes que si tienes esos problemas es porque los puedes resolver. Así que hoy date el permiso de llorar si tienes que llorar, de sufrir si tienes que sufrir, para mañana darte el permiso de levantarte y darle la vuelta a la página. Todos tenemos diferentes etapas, todos tenemos diferentes momentos. Si tienes un amigo que esté sufriendo, mándale este episodio. Si tienes un amigo que está pasando por un momento difícil en donde no cree en sí mismo, mándale este episodio. Porque al igual que él y al igual que tú, yo también he perdido la fe en mí mismo y después he descubierto que no hago las cosas tan mal. El problema es que muchas veces me comparé con la idealización que tenía en mi mente de mí mismo. Me puse unas metas tan altas y tan difíciles de alcanzar que las quería alcanzar al día siguiente sin recordar que para lograr llegar a esas metas tienes que trabajar demasiado y sobre todo tienes que trabajar todos los días de tu vida. Es importante que te des cuenta que esa meta sí se puede alcanzar. Y aunque hoy te sientas tan lejos de ella, te estás preparando para llegar ahí. ¿Y cómo te preparas teniendo paciencia? ¿Cómo te preparas dejando de compararte? ¿Cómo te preparas intentando cosas nuevas? Entre más falles y más te equivoques, más rápido te vas a dar cuenta cuál no es el camino correcto. Hoy ya estás encontrando una nueva forma de ver, una nueva forma de pensar y mañana va a ser una nueva forma de actuar. Pero hazlo desde dentro, desde el corazón y entendiendo que como tú te has equivocado, muchos también lo han hecho. Que como tú te has tropezado, yo también lo he hecho y muchos a tu alrededor también lo han hecho. Pero lo que nos hace fuerte y lo que nos hace grande es volvernos a levantar. Así que levántate, sacúdete, abrázate y ámate mucho. Respeta tus procesos como los procesos te respetan a ti. Y cuando digo los procesos te respetan a ti, es que a veces tenemos lecciones enfrente y no las queremos aprender, pero ellas se siguen repitiendo una y otra y otra vez hasta que entendamos qué es lo que tenemos que aprender. Y así es la vida. Si tú no aprendes la lección, la vida se encarga de repetirla. Así como la vida es paciente contigo, sé tú también paciente con el proceso y con la vida. Espero que a partir de hoy dejes de juzgarte. Espero que a partir de hoy dejes de criticarte. Y a cambio te pongas a ver qué puedes hacer mejor, qué puedes mejorar, empezando por tu mentalidad, empezando por la forma en la que te hablas, empezando por la forma en la que te tratas. Por ahí puedes empezar. Creo que con eso es tarea suficiente para empezarte a preparar para lograr esa meta. Porque si no tienes dentro el poder para alcanzar, el poder y la energía para alcanzar tus metas, jamás lo vas a tener por fuera. Primero te tienes que llenar. Y la mejor forma de prepararte es desde dentro. Desde la mente, desde el corazón, desde el sentimiento. Si tú tienes una mente clara, si tú tienes un corazón con energía, si tú tienes tu interior en paz, va a ser muchísimo más fácil que llegues a alcanzar esa meta. Porque cuando no lo tienes, puedes tener la oportunidad de tu vida enfrente, pero el miedo te va a invadir y te va a detener. Cuando no tienes paz en tu mente, así tengas la puerta enfrente, ni siquiera le vas a atinar a la puerta porque estás nervioso, porque estás intranquilo, o porque simplemente no te crees capaz ni siquiera de tocar esa puerta. Cuando tienes la mente tranquila, cuando tienes un corazón enérgico, y cuando tienes paz en tu vida, en ese momento abrir una puerta es lo más sencillo. En ese momento tienes la claridad para darte cuenta que frente a ti tienes una oportunidad que probablemente no se va a repetir. Si tienes la mente clara y la mente tranquila, puedes entender que esto que te estoy diciendo probablemente no lo vuelvas a escuchar. Así que escucha con atención. Es el momento de pedirte perdón. Es el momento de que te veas en un espejo y te digas te perdono. Te perdono porque sé que has hecho lo mejor que has podido. Te perdono porque sé que te esfuerzas a diario. Te perdono porque sé que vas a aprender a hacer lo mejor. Porque yo creo en ti. Porque yo confío en ti. Así como le dices a mucha gente, a mucha gente y a muchas personas que crees en ellos, que confías en ellos, dítelo a ti mismo. Creo que la confianza y el amor tiene que empezar por uno mismo. Y cuando hayas descubierto eso y cuando lo hayas logrado, te aseguro que tu futuro va a cambiar. Gracias por escucharme, Closetero. Te veo en el siguiente episodio. Yo soy Rudy García. Me puedes encontrar en mis redes sociales como arroba rudigana guión bajo en Instagram. Y en Twitter me puedes encontrar como Rudy guión bajo GN. Y este podcast lo puedes encontrar como arroba sal del closet podcast. Gracias.